Señor, te damos gracias, porque en la encarnación veniste al encuentro de la humanidad, viniste como hombre a encontrarte con el hombre. Todos los evangelios están saturados de relatos de encuentros con personas específicas, en lugares específicos, en horas específicas y con un propósito específico. Te encontraste con Zaqueo, uno de tus tantos encuentros, pero para él no fue uno más, ni para ti tampoco, Señor, porque tú veías a cada ser humano en su realidad y desde ahí lo ibas a llevar, a elevarse a la realidad del reino. Te encuentras con Zaqueo y lo ves arriba de un árbol. La creatividad de Zaqueo te llama la atención, pues él quería conocerte, sin saber que tú querías conocerlo más. Tú entras a la casa de Zaqueo, a un lugar específico, a su familia. Entras en su mundo, un mundo que no era sano, un mundo que conllevaba abusos económicos, pero tú entras a ese mundo para sanarlo y salvarlo, para restituirlo, para llamarlo a la conversión. No es suficiente que te dejemos entrar a nuestro mundo, Señor, sino que te dejemos entrar para que nos saques de nuestro mundo. Y así vemos a Zaqueo transformarse, dejar todo atrás, arrepentirse de su vida, de lo que ha hecho con su vida, de lo que ha hecho con sus hermanos. Y restituye preparando, sabiéndose responsable del mal que ha hecho. Y cuando hemos hecho mal, hay que reparar y hacer el bien. Entra en nuestro mundo a través de esta Eucaristía, Señor. Pero no nos dejes en él. Y que nosotros tampoco te dejemos entrar superficialmente. Entra a la casa de nuestro corazón y sácanos de nuestros propios munditos.